...con diferencia, sobre buena suerte, para el pará, sobre el montelo. ¿Quién viene? Viene viajando Francisco Gómez, el traidor racilero con Virrey, Marcos Toro viene haciendo por el lado, y dentro de la pista Roberto Fernández con Navarrete, a su costado Diego Bernardi, acciona con... ¡Es terrible! Ya los proyectos perdedores van a tomar contacto sobre los últimos mil metros de carrera y cambio en opuesto a Guardia. La favorita, buena suerte, lo hace Martandis poniendo el ritmo de la competencia, corre con diferencia sobre Virrey, en la tercera ubicación ha quedado Robert, y ganar colocaciones por el centro de la pista, es terrible que va el carro, sobre el puntero, va atrás, cerrando la marcha, Navarrete, se agrupa del primero al quinto cuando van a tomar contacto con el codo, Martandis pone el ritmo de la competencia, David Cicotto toma la aventura, maravilla, buena suerte, en la segunda con... ...Maravirrey, es terrible, en la cuarta, se robe de fondo, no sé, nada... La mitad del último codo, siempre la delantera no viene haciendo... ¿De Kiko, de Kiko o Kiko? De Kiko. La mitad del último codo, siempre la delano, 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 siempre la delano ¡Gracias!